la embaraza inca apareando la embaraza inca esta lamiendo su tercera cría la otra ya esta escondida en la esquina debajo de otra embaraza inca la ingra se ira apareando vamos a ver al lado del rindo esta mandando la madre en la mela mira la otra hay engrandecidos orejones ¡Gracias!